La verdad que la semana pasada hemos presentado dos proyectos, uno que respecta a los ex soldados de Malvina, nosotros estamos interesados en que cada acto protocolar que lleva adelante la municipalidad, cuando uno ve que se guisa la bandera, que pasa el intendente municipal, que pasa el senador, que pasa la presidenta del consejo, que pasa la policía, y vemos que no pasan los ex soldados o los ex competentes de Malvina. En una charla con ellos nos hicieron ver esa preocupación, esas ganas de poder estar también presente de ellos, y nos pareció muy correcto. A veces uno no se da cuenta de que los pequeños gestos son buenos, y qué mejor que cuando se dice la bandera esté presente y también pueda usarla un ex soldado de Malvina. Así que creo que son pequeñas cosas que uno trabaja para que cada vez tengan más reconocimiento en su lucha por la soberanía de Malvina. Esa es uno. La otra es que hemos pedido un informe al área de vecinales, donde le pedimos y le exigimos que se cumpla con el buen funcionamiento en el aviso en época de elecciones en los barrios. Nosotros queremos y vemos bien que la gente participe, nos parece correcto, porque lo que queremos es que en cada barrio que hay posibilidad de hacer listas o hacer elecciones barriales, estén enterados todos los vecinos del barrio. Por eso le pedimos que hagan a través de circular, que a lo mejor si lo ponen en el diario que lo pongan en forma más grande, que a lo mejor pongan un rondín, que a lo mejor hagan más publicidad en el tema, para que se entreguen todos los barrios. Después si la gente participa o no, otra cosa, lo que nosotros tenemos que garantizarle, nos parece a través del área de vecinales, es que tengan enterados todos los barrios, para que después no haya problemas y que haya gente que te diga, mirá, no me enteré, o mirá, la hicieron rápido y no pude hacer listas. Entonces, ¿qué queremos? Transparencia en la información a los barrios, para que todo el mundo esté enterado. Repito, Leo, si después la gente se junta y quiere hacer listas, mejor. Si no quiere hacer, se harán listas con la gente que quiera participar. Pero lo que pedimos es mayor transparencia en el sentido, a la hora de informar en los diferentes barrios, las fechas y los tiempos para el armado de listas barriales. Y que también se lleva adelante la nueva metodología de votar en los barrios con boleta única. Hace un año, a través de un pedido de un presidente barriar, como es el señor Vega, se analizó en el consejo y se aprobó una ordenanza donde se tiene que votar con el sistema como se vota en Santa Fe a nivel provincial, en los comicios para intendentes, concejales, diputados. Es decir, con la boleta única, con la carita y la cruz. Bueno, eso está aprobado, eso ahorra papelerío, eso también hace mayor transparencia en los comicios. Y vemos que no se llevó adelante. Bueno, queremos que, por un lado, haya transparencia en la información y, por otro lado, que se lleve adelante la ordenanza y que se vote a partir de este año con la nueva boleta única para mejor transparencia y para mejor ahorro de papel y esas cosas. Federico, justamente eso iba a preguntar, ¿tuviste algún tipo de respuesta ya desde el área de vecinales con respecto a este tema? No, la verdad que no. Yo creo que es un área que tiene que trabajar un poco mejor y un poco más en la calle y darle más respuesta a los vecinos. Pero bueno, nosotros estamos para cumplir las ordenanzas. Creo que son ordenanzas importantes, el área de vecinales. La transparencia es fundamental a la hora de informar. Y bueno, si después hacemos una ordenanza donde cambiamos el tema de votos, en el cual también trabajó Cáceres porque fue al consejo, se le explicó, se armó en conjunto con él. Bueno, esperemos que las lleve adelante. Están para llevarse adelante las cosas, no para que duerman en un escritorio. Así que la verdad que estamos esperanzados en que este año todo tipo de ordenanzas que se aprobó sean puestas en marcha. Si no, estamos como antes, donde hacíamos ordenanzas, donde nos juntamos a hacer ordenanzas, donde queremos cambiar las cosas, pero a la hora de la práctica se siguen haciendo como antes. Así que esperemos que este año tengan más en cuenta las ordenanzas y las lleven adelante.